Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca del Asperger en adultos. Es un síndrome. El síndrome de Asperger. Es un trastorno del espectro autista. Bueno, hay que ver en qué se caracteriza. Es un trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger. Bueno, hay que platicar. Se caracteriza por dificultad en la interacción social. La persona tiene patrones de comportamiento repetitivos o bien restrictivos, pero sin retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje o la cognición. O sea, no tienen atraso mental para nada. No hay retraso. Antes se consideraba una condición separada. Hoy en día, ¿no? El término síndrome de Asperger, pues ya oficialmente no se utiliza. Pero bueno, se incorpora dentro de la categoría más amplia del trastorno del espectro autista. Pero bueno, tienen sus diferencias para entenderlo y comprender el por qué no se encuentra en este tipo de ubicación, en el trastorno del espectro autista. Bueno, vamos al padecimiento. Porque en este caso son adultos, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de los adultos con Asperger. Bueno, ellos pueden enfrentar una serie de desafíos y experiencias únicas. Vamos a ver como cuáles. Tienen dificultades para interacción social. Pueden tener problemas para comprender las señales sociales sutiles, como el lenguaje corporal o las expresiones faciales. Pueden tener dificultades para iniciar o para mantener conversaciones. Tienen intereses y comportamientos repetitivos. Los adultos con Asperger pueden tener intereses muy específicos y enfocarse intensamente en ellos. También pueden tener rutinas rígidas o una serie de rituales que siguen de manera consistente. También se puede distinguir a la persona con este padecimiento analizando sus sensibilidades sensoriales. Muchas personas con Asperger son sensibles a ciertos estímulos sensoriales como luces brillantes o los ruidos fuertes o texturas inespecíficas, ¿no? O sea, eso los agita, los pone nerviosos, los desequilibra, ¿sí? Ruidos fuertes, luces brillantes, algunas texturas que también no son habituales los ponen, digamos, fuera de equilibrio. Ahora, ¿tienen dificultades en el ámbito laboral o educativo? Pueden enfrentar desafíos en entornos laborales o educativos debido a dificultades para relacionarse con colegas, compañeros, o para cumplir con las expectativas sociales y de comportamiento también tienen dificultades. Presencia de depresión y ansiedad. Los adultos con Asperger tienen un mayor riesgo de experimentar depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, a menudo debido a dificultades sociales y también por las presiones de adaptarse a un mundo que para la persona con este padecimiento puede resultar abrumador. Hablemos de sus fortalezas y talentos. A pesar de los desafíos, muchas personas con Asperger tienen habilidades muy especiales y talentos únicos, como habilidades matemáticas, memoria detallada o habilidades artísticas. Sí, es gente muy especial, ¿eh? Que le cuesta trabajo, pues, sobre todo socializar y entender el comportamiento social. Entonces, no pueden incluirse, les cuesta demasiado trabajo. Bueno, vamos a hablar del agotamiento mental y emocional. También es muy importante, ¿no? Generalmente esto agobia muchísimo a las personas con ese tipo de padecimientos, pero a todo el mundo también, ¿no? Y es muy bueno hablar de cuando uno se encuentra agotado mentalmente. Esa es una cosa, ¿no? Quizás se estuvo realizando mucha actividad mental, obvio, mucha preocupación, mucha inquietud. Pero también, aparte del mental, hay el emocional. Hay personas que emocionalmente están muy agotadas. Eso también tiene que trabajarse, las emociones, ¿no? Bueno, agotamiento mental, pues, es de que la persona, digamos, hizo mucho con su mente, ¿no? Estudió, inventó, pensó mucho, ¿no? O sea, esta facultad la llevó más allá de un límite normal. Pero el emocional son cosas que nos suceden, ¿no? Que nos acontecen a los cuales no estamos acostumbrados o bien ha sido demasiado. Entonces, el agotamiento mental y emocional ya es un estado de fatiga extrema. Puede resultar, decimos, ¿no? De un estrés prolongado, un estrés físico, un estrés mental, un estrés emocional. Y puede ocurrir en cualquier ámbito de nuestra vida. Como en el trabajo, en las relaciones personales, o bien cuando uno cuida de los seres queridos. Hay que mencionar los síntomas para ubicar, ¿no? Cuando se está presentando un agotamiento mental y emocional intenso, fuerte. Hay una fatiga persistente. Uno se siente constantemente cansado, incluso después de periodos de descanso adecuado. Yo me sigo sintiendo bastante cansado. También tengo dificultad para concentrarme. Se experimentan problemas para enfocarse en las tareas. O para recordar incluso la información. Por eso es que hay dificultad para concentrarse. La persona, ¿cómo se siente? Muy irritable. Muy frustrada. Esta palabra es seria, ¿no? Es fuerte, ¿no? Sin embargo, pues es lo que ocurre, ¿no? En el estado de ánimo de la persona hay irritabilidad y hay frustración. Hay motivos diversos, reales, exagerados e inventados, pero existen, ¿no? Que hay que desactivar para sentirse uno, pues ya, sin esa carga, esa frustración, esa irritabilidad. O sea, uno está impaciente, está molesto. Por cosas que normalmente en otros tiempos o en otras personas, pues, no serían un problema. Hay desapego emocional también en la persona, en el paciente. Sentir una falta de conexión con los demás. O sea, como que ni los conozco, ¿no? Aunque sean mis familiares, nada tengo que ver con ellos. O sea, no me siento incluido, no me siento parte de ese tipo de relación tan importante, ¿no? Me siento fuera, como que fui arrojado. Y no, no es así, pero en este tipo de desarreglo emocional, pues así nos sentimos. Hay una disminución en el interés de las actividades que antes nos gustaban y que eran placenteras. Ya no nos interesan tampoco. Puede incluso haber cambios en el sueño. Se experimentan dificultades para considerar el sueño o mantener un patrón de sueño regular. O sea, descansar a gusto, recuperando fuerzas, ¿no? Recuperando la estabilidad emocional, la estabilidad mental. Nos cuesta porque no estamos teniendo un sueño reparador, un sueño de reposo, de recuperación. También se sienten síntomas físicos. Aparecen, ¿no? Síntomas físicos. Como cuáles. Hay dolor de cabeza. Hay dolores musculares. Hay problemas gastrointestinales. También hay otros síntomas que están relacionados con el estrés que aparecen también. Entonces hay que buscar las estrategias, sobre todo ya conociendo cómo identificar el problema. Hay una disminución también del rendimiento. Uno tiene dificultades para cumplir con las responsabilidades laborales o puede ser académicas o familiares. Hay mucho desinterés, mucha apatía. No quiere uno realmente participar en este tipo de obligaciones que aparecen por ende, por estar incluidos. La persona puede experimentar un aislamiento social. Se retira, ¿no? Siente que le agrede, siente que le molesta, siente que no es bien recibido y se retira de las interacciones sociales y evita actividades sociales. Pues que antes se la pasaba bien, que estaba a gusto. Aparecen en el paciente sentimiento de desesperanza o de apatía. Siente, ¿no? Lo cree. Está seguro de que las cosas nunca van a mejorar. Que no vale la pena hacer un esfuerzo para cambiar la situación y pierde la esperanza, ¿no? Se siente vacío. Se siente, como dicen coloquialmente, se siente al garete. Ahí es peligroso, ¿eh? Porque es cuando aumenta el consumo de sustancias estimulantes, efímeras, por supuesto. Estimulantes efímeros. Es cuando recurren al alcohol, a las drogas u otras sustancias como forma de hacer frente a esta situación, ¿no? A este estrés. O siente que con eso escapa de los problemas y es cuando empiezan a gestarse las adicciones. Incluso la persona siente sentimientos de culpa autocrítica. Se culpa a uno mismo, ¿no? Por no poder manejar las situaciones de manera efectiva. Uno se siente constantemente insatisfecho con el rendimiento personal. Es parte de este agotamiento mental y emocional. Se presentan dificultades para tomar decisiones. Sí, como lo sabemos, porque la persona experimenta indecisión. O se siente abrumado por decisiones relativamente simples. No las toma. Deja todo, pues, a que se complique generalmente. Tiene tensiones en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque experimenta conflictos frecuentes con los amigos o con los familiares o con los colegas. Debido a la irritabilidad o la falta de energía. Pues, para mantener estas relaciones saludables. Sí, pierde la motivación la persona, definitivamente. Siente una falta de interés o motivación para realizar actividades que antes le importaban, ¿no? Eran significativas. Tiene dificultades para relajarse, imagínense. Experimenta dificultades para relajarse o desconectar del trabajo u otras fuentes de estrés. Todo se le junta. Todo le abruma. Todo lo atropella. Es cuando viene el autoaislamiento. O sea, ya se retira, ¿no? De las interacciones sociales y prefiere pasar tiempo solo. Y es cuando uno busca apoyo, uno busca compañía y la situación se complica. Todo esto sucede cuando uno tiene ese tipo de agotamiento mental y emocional. Así va caminando, va avanzando con las desventajas hacia nosotros, ¿no? Nos afecta. Tiene varias causas, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Puede ser un estrés crónico, ¿no? Una exposición prolongada a situaciones estresantes como las mismas cargas laborales, ¿no? Los problemas financieros, los conflictos interpersonales. Algunas preocupaciones reales, ficticias. Todo esto puede desencanear el agotamiento. También el exceso de responsabilidad. Ya estamos en el plano social, ¿no? Tener demasiadas responsabilidades en el trabajo, en el hogar o en la vida personal. Sin tiempo suficiente para descansar, para recuperarse. Eso lleva al agotamiento mental y emocional. A veces la persona tiene ese sentimiento de perfeccionismo. O sea, las personas que tienen estándares muy altos para sí mismas y que se esfuerzan constantemente para alcanzar la perfección son las que están en mayor riesgo de experimentar agotamiento mental y emocional. Porque la misma persona se aplica una presión muy fuerte, ¿no? Se exige demasiado. Más allá de lo que su cuerpo ríe, su cuerpo da, su mente, sus emociones ya se trastocan y hay una desorden que hay que atender, hay que resolver. Bueno, hasta el corte regresamos. Bien, continuamos. Pues sí, la persona a veces se cansa mentalmente y emocionalmente. Cansancio bastante fuerte, postrante. Entonces, es muy importante entonces, pues ver la consecuencia de que en el plano psicológico-social lo vamos comprendiendo, ¿no? Pero también hay causas que llamamos biológicas, ¿no? Que es lo que nos está faltando o que está desequilibrado en nuestro organismo para poder corregirlo. Las causas biológicas del agotamiento mental y emocional pueden estar relacionadas con el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Claro, pueden influir también factores genéticos y hormonales. Pero vamos viendo, vamos analizando, vamos citando para comprender bien. Hay una desregulación del sistema nervioso autónomo, es una causa. El estrés crónico puede desencadenar una respuesta de lucha o huida en el cuerpo, lo que conduce a la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Si esta respuesta no se regula adecuadamente, puede provocar agotamiento físico y mental. A veces hay alteraciones en los neurotransmisores, desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Eso influye en el estado de ánimo, influye en la energía, en la capacidad para manejar el mismo estrés. Entonces, estos desequilibrios, vamos a llamarlos así, pueden estar relacionados con factores genéticos o bien ambientales, también en la mitad tiene que ver, ¿no? O con el estilo de vida, muy importante, ¿no? Cómo estamos manejando nuestra existencia, con qué estilo, ¿no? Con qué reglas, con qué hábitos. Y esos problemas del sueño, sí, pegan durísimo, ¿no? El insomnio, la amnés del sueño, que son los problemas del sueño, entre otros, pues interfieren con la calidad del sueño y contribuyen al agotamiento. La falta de un sueño reparador puede afectar negativamente el funcionamiento cognitivo, el emocional y el físico. Hay que estar muy atentos a eso. La inflamación crónica también hay que tomarla en cuenta. La inflamación crónica en el cuerpo que puede estar relacionada con una variedad de condiciones. Sí, hay un estrés crónico, pero también los estilos de vida poco saludables. Eso afecta el funcionamiento del cerebro y contribuye al agotamiento. Causa deterioros, ¿eh? Sobre todo, problemas de salud física. El agotamiento crónico puede tener un impacto negativo en nuestra salud física. O sea, puede debilitar el sistema inmunológico. Eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También puede provocar trastornos del sueño y puede aumentar la susceptibilidad a infecciones y enfermedades. O sea, nos volvemos más enfermizos. Esa fatiga persistente, ¿no? Una sensación constante de cansancio y agotamiento. Eso interfiere con la capacidad para realizar tareas cotidianas, porque se está disminuyendo la energía y eso reduce nuestra resistencia física. Nos falta ánimo. Todos cansados. Poco avance, ¿no? Son movimientos que nos faltan energía, son lerdos, son de a tiro, con mucho retraso. También en la mente se afecta, ¿no? Hay un deterioro cognitivo. O sea, nos va a fallar la concentración, la memoria, la toma de decisiones, también la resolución de problemas. Y ya con eso se dificulta el desempeño en el trabajo, en la escuela, o en otras actividades que requieran un pensamiento que sea claro, que sea con atención. Bueno, todo esto es consecuencia de un agotamiento que hay que atender, porque no es con descanso, porque a pesar de que se descanse, sigue ahí, ¿no? Sigue postrándonos. Está con nosotros Sinue, que nos platique, es un renombrado especialista en la elaboración de fórmulas magistrales de la medicina tradicional. Ya tiene muchos años de experiencia y tiene un profundo conocimiento de las plantas medicinales y esas técnicas ancestrales tan atinadas. Tiene muchos reconocimientos por su habilidad para crear fórmulas personalizadas que promueven la salud y el bienestar de manera muy natural y efectiva. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, maestro Rodrigo, por la invitación. Y cuando atendemos trastornos del desarrollo, es necesario proporcionar mucha fuerza, energía, vitalidad al cuerpo para que pueda desarrollar sin estancarse o retrasar ese crecimiento y maduración y cuidar principalmente al sistema nervioso central, que es el que orquesta ese desarrollo, ese crecimiento, esa maduración. Una opción excelente como tónica nerviosa, como un estimulante del desarrollo y completamente natural, es la damiana de California. Muy conocida, pero falta hablar de ella, porque tiene propiedades que a veces uno desconoce. Las propiedades de las plantas medicinales son vastas, son muchísimas. Por ejemplo, la damiana de California tiene actividad para regular la función de nuestro cerebro, armonizar, calmar, relajar, pero también permitirnos el aprender, el memorizar, el resolver problemas. En otras palabras, permitir que el pensamiento se adapte a las necesidades de cada momento. Si es momento de descansar, poder alejar ese pensamiento intranquilo, esa preocupación, ese sobresalto, ¿verdad? Pero si es momento de estar activo, interactuando en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en general, tener la capacidad de hacerlo de manera efectiva. Que exista una buena comunicación y, sobre todo, motivación para interactuar de manera eficiente. Entonces, podemos utilizar la damiana de California con toda confianza para poder mantener al cerebro, armonizar con nuestras emociones y obtener el mayor provecho de nuestra capacidad mental. En muchas ocasiones no le estamos sacando el provecho máximo a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestras capacidades. Por supuesto, la iniciativa de controlar ciertos factores externos es muy importante. El alejarse de los malos hábitos, de los vicios, comenzar con una rutina de ejercicio, mejorar la alimentación ayuda bastante. Pero si el cerebro está fatigado, se hace muy difícil, sino imposible comenzar, ¿verdad? Con estas tareas. Bueno, entonces comience con algo muy fácil. Comience tomando damiana de California. Y existe una combinación, una combinación de damiana de California con ácido gamma-linolénico. Bueno, para más fácil, por su abreviatura en inglés, GLA. Así se dice, GLA con damiana. El GLA es un ácido graso que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. Es de origen vegetal, también se extrae de aceites de plantas medicinales. Y es protector de los tejidos. Proporciona mucha energía. La energía revitaliza la célula envejecida, combate el daño celular y por lo cual resulta de gran beneficio para las personas con trastornos del desarrollo, precisamente. O personas que tienen un sistema nervioso central muy desgastado. Ya sea por estrés, ya sea por fumar, ya sea por no dormir bien y demás. Debemos entonces de tomar GLA con damiana. Cuando hace falta esa interacción social, hay mucha apatía, mucho desinterés, mucha desidia. Cuando la persona está en ese modo de supervivencia, la persona realmente no tiene metas, no tiene motivación, no tiene objetivos. O se le dificulta muchísimo, tiene el deseo, pero no tiene la vitalidad, la capacidad para desarrollar. Entonces la opción es GLA con damiana. GLA con damiana, cuida perfectamente el sistema nervioso central, le da un aporte de energía para que funcione al 100%. Y sobre todo si ya tiene incluso físicamente los nervios destrozados, bueno, GLA con damiana mejora muchísimo la salud de la estructura nerviosa. Ejemplo, la neuropatía diabética. Esa afección que desgasta la membrana aislante de la célula nerviosa, la llamada vaina de mielina, que causa sensación dolorosa, pinchanzos en extremidades, en pies y manos. Bueno, entonces utilizamos GLA con damiana. También para un dolor de cabeza, también para la persona que sufre convulsiones, ataques epilépticos. Y para personas que necesitan mejorar la salud de su sistema nervioso central. También mejora mucho la actividad de la insulina. Fíjese, la insulina que fabrica nuestro cuerpo se vuelve más eficiente. Es una opción para los diabéticos, excelente. Para las personas con enfermedades crónicas, verdad, como la diabetes, como la artritis reumatoide. Enfermedades que también van desgastando al cuerpo y que por eso va perdiendo uno vitalidad. Toda la energía la estamos gastando combatiendo diabetes, combatiendo hipertensión, manteniendo al margen infecciones frecuentes. Bueno, este, la GLA con damiana, que es un suplemento excelente, va a mejorar bastante esa vitalidad, pero también va a empezar a regenerar el cuerpo. Sobre todo combatiendo la inflamación. Porque reduce el nivel de proteínas inflamatorias conocidas como citoquinas, verdad, que en niveles elevados van a causar daño a los tejidos inflamados. Sobre todo si la inflamación ya lleva mucho tiempo, una inflamación crónica, como la artritis reumatoide. Y disminuye esa sensación del dolor asociada a la inflamación. Y esto lo observamos claramente en personas con artritis reumatoide. Reduce la inflamación, el dolor, al mismo tiempo que aumenta la movilidad articular y también el ánimo, verdad. Mismo efecto desinflamatorio sobre la piel, sobre todo en eczema, dermatitis atópica, alivia inflamación crónica, salpullido, agrietamiento, descamación. Ayuda a mantener la suavidad natural de la piel. ¿Qué quiere decir? No solamente nos vamos a sentir mejor, nos vamos a mover mejor, vamos a tener más actividad y nos vamos a ver bien porque ayuda para la piel, para el cabello también excelente, tónico capilar y para la circulación. Coadyuva en síntomas de síndrome premenstrual en la mujer, en etapa de menopausia también, con los cambios de humor, cólicos e hipersensibilidad. Es un suplemento en realidad muy completo. Glacondamiana, que cuida, ya decíamos, principalmente el sistema nervioso, desinflamante, estimulante de la circulación y tónico de la piel. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos y ya estamos preparándonos para hacer sus fórmulas. En un instante más, claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a mandárselas de regreso, ya elaboradas. Todas aquellas, todos aquellos padecimientos, síntomas y signos se van a resolver seguramente en tiempo muy breve. Ah, importante, proporcione usted un correo electrónico para que, pues, a través de este recurso, le mandemos pronto su fórmula, así, no hay tardanza, pero sí, proporciona usted un correo electrónico. Bien, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal, una fórmula con suplementos, en el transcurso de nuestro programa. Y esta fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponibles todas las fórmulas que hemos elaborado y también para que si quiere reenviar a un amigo alguna, por si el amigo no tiene una fórmula efectiva, usted le puede mandar de la página a través de esta plataforma, puede enviarle las que usted guste. O bien puede adquirir, si usted requiere o su familia requiere una fórmula, pues puede adquirirla directamente a través de la tienda en línea, así le llega sin tardanza a su hogar, con la ventaja de que el flete o envío no tiene costo, así que conviene. Ahora, la página para que usted la visite es la siguiente, tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas por Spotify y por iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud, La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede usted comunicarse con nosotros a través de X antes Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o por Facebook con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México puede ver contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en la calle Garrido 203, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadrupa y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica y a una cuadra de la estación del Metro Bus Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono, anotamos para sucursar la Villa. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienda en el pasaje catedral. Este es en el centro, en el pasaje catedral de la Catedral Metropolitana. La ubicación, la dirección es República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, centro histórico de Ciudad de México, atrás de la catedral. Anotamos teléfono 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que queda cerca del Metro Zócalo. Tienda en Chalco. Chalco es en el Estado de México. La ubicación del establecimiento es Avenida Cuauhtémoc 36. Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al Banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrías, Estado de México. Anotamos teléfono para informes 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso con el centro, entre Fai Pedro de Ganti y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, ahí en Texcoco, Estado de México. Anotamos teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Allí en Texcoco, en Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Les repito, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74, allá en Naucalpan. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula, fórmula herbal, que es para agotamiento mental, ¿eh? También agotamiento emocional, o los dos juntos, ocurre frecuentemente que uno tiene agotamiento mental junto con agotamiento emocional. Los signos y los síntomas son los siguientes, sentirse constantemente cansado, incluso después de periodos de descanso adecuado. Experimentar problemas para enfocarse en las tareas o recordar la información. Sentirse fácilmente irritado, impaciente o molesto por cosas que normalmente no serían un problema. Sentir una falta de conexión con los demás. Experimentar dolores de cabeza, dolores musculares, problemas gastrointestinales u otros síntomas. Sentimiento de desesperanza o apatía. Pérdida de motivación. Esos son los síntomas principales. Hay más, claro, pero con estos ya identificamos el problema y lo resolvemos. ¿Con qué? Con plantas. A ver, anotamos qué plantas vamos a ocupar. Ocupamos nuez moscada, magnolia de huerto, pericón, trébola amarillo, mano de mono, agüegüete. Menciono otra vez, nuez moscada, magnolia de huerto, pericón, trébola amarillo, mano de mono, agüegüete. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. ¿Se toma como agua de uso? Tomala como agua de uso. Ahora suplementos, anotamos los suplementos o cápsulas, té rojo, pasto de trigo, shiitake, gla con damiana o gla con damiana. Una abreviación, gla con damiana. Menciono otra vez, té rojo, pasto de trigo, shiitake, gla con damiana. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento se toman. Ahora agregamos la fórmula a la fórmula, el suplemento adicional que es el elixir con noni, elixir con noni, la clave 1807, clave 1807. Se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a recibir las llamadas telefónicas y, por supuesto, a la hora de las fórmulas cerebrales que nos requieren las personas que nos llaman. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con el señor Carlos Alonso. Bien, don Carlos Alonso, adelante, le escucho. Mire, somos felices escuchas de su programa. Qué amable, gracias. Sí, intentamos comunicarnos con usted debido a que mi señora tiene varios padecimientos. Sí, para ella la fórmula. Es una mujer de 73 años. Sí. Es una serie de padecimientos, es hipertensa, es diabética. Sí. Sí. Como dato, el 2021, enfermó de COVID, sí, fue pasar todo el proceso, pero afortunadamente aquí estamos, vamos. Qué bueno. Tengo aquí una pequeña, una pequeña gran lista, que no sé si sirva como guía, de algunos de los padecimientos que ella tiene. Sí, adelante, vaya mencionándonos. Mire, bueno, ella es diabética. Sí. Hipertensa. Sí. Tiene mala circulación. Sí. Principalmente el problema es en la pierna izquierda, es el problema mayor con la avarice. Sí, qué más. Sí, molestia, lumbar, hace muchos años tuvo, en el trabajo tuvo un accidente, tuvo un golpe en la columna. Sí. Y ahora pues también considerando la edad, el desgaste ha sido y tiene un dolor lumbar, un dolor un poquito más acentuado del lado derecho de la columna. Pero en general es en la columna. También arritmia. Sí. Dolor de rodillas. Sí. Veinte años con hipertensión. Sí. Trece años con diabetes. Actualmente lleva ya tres años aplicándose insulina. Sí. Le responde muy bien, siempre tiene buenos niveles de insulina. Bien, ¿qué más? Bueno, mala circulación, dolor lumbar, dolor de espolón o dolor calcáreo. Sí, espolón calcáneo. No es en todo momento, pero sí hay momentos en que le resulta muy difícil caminar. Y usa las plantillas y hay un poco de mejoría. Sí, sí. Ella considera ansiedad por enocos, por depresión y además de esto sufre de estreñimiento. Entonces el dolor muy acentuado, lo que a ella le está preocupando más últimamente es el dolor lumbar. Digamos, si yo estoy, si yo, si el padecimiento fuera el mío, el dolor de ella es, como da de cuenta, arriba del cinturón. Sí, compañero. A ver, si es la espalda, en donde va acabando la espalda y en donde es el área más o menos ya del cinturón. Sí. O del resorte del calzón o del pantalón. Sí. Ese es el dolor. Y sí, bastante crónico, bastante fuerte. ¿Cuántos kilos pesa? ¿Cuántos kilos pesa? El problema de las varices. Sí. ¿Cuántos kilos pesa? El estreñimiento también le resulta muy, actualmente está tomando un poquito de aceite de olivo con jugo de naranja en ayunos. ¿Así qué edad tiene ella? Pesa 76 kilos y tiene 73 años. Bueno, con esto le hago la fórmula, no se preocupe. Vamos a elaborar una muy buena fórmula para ella para que se recupere con prontitud. Entonces sería palo de sopilote, tronadora, chaya, menta blanca, telacandón, azafrán raíz. Menciono otra vez, palo de sopilote, tronadora, chaya, menta blanca, telacandón, azafrán raíz. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y la debes de tomar antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, magnolia japonesa. Utilizamos cena hojas. Vamos bien. Vamos a utilizar también, bueno, estas son plantas adicionales que le estamos marcando, para que también las agregue. Bueno, entonces va con las demás que ya le di. Ahora vamos con las cápsulas. Directamente con las cápsulas va a ser jalea real con vitamina B1. Cardo rojo también. Maitake. Angélica. Menciono otra vez. Jalea real. Viene con vitamina B1. Cardo rojo. Maitake. Angélica. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos. Claro que sí. Continuamos con la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Francisco Pérez Mora. Bien, don Francisco, adelante. Le escucho. Tengo 62 años. Sí. Soy de presión arterial alta y próstata inflamada únicamente. Próstata inflamada. Sí. Bueno, con eso. Inflamada. ¿Cuántos kilos pesa? 78 kilos. 78 kilos. Correcto. Entonces vamos a lograr ya nuestra fórmula. Con estos datos. Claro, con gusto. Vamos a empezar a decir qué plantas son. Bien. Entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos contra hierba, raíz de indio, trompetilla roja, albahaca, alucema, caña fístula. Fue lo siguiente, contra hierba, raíz de indio, trompetilla roja, albahaca, alucema, caña fístula. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora las cápsulas. Utilizamos las siguientes. Cápsulas de ajo, de crisantelo, de bechú con fenilalanina. Y vamos a utilizar las de malungay con inositol. Voy a mencionar de nuevo cápsulas de ajo, de crisantelo, de bechú con fenilalanina, malungay con inositol. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Mire, le hablo del municipio de Citlán, aquí en el estado de Guerrero. Bueno, ¿quién me habla? Hablo de parte de mi hermano. Mi nombre es Sofía. Sofía, adelante. ¿Para quién es la fórmula, Sofía? Es para mi hermano Héctor. A ver, dame los datos de él. ¿Qué edad tiene? Él tiene 52 años. 52 años. ¿Cuánto pesa? 70, 70 kilogramos. Sí. ¿Su estatura? 1,62. Bueno, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Mire, él tiene un problema. Se hizo unos estudios y le dijeron que tenía arenilla y lodo en el riñón. Sí, en los riñones, sí. ¿Qué más? Se tiene ardor y dolor al momento de orinar y a veces, aunque no orine, se tiene ese malestar. Y se tiene ganas de orinar frecuentemente. Pero si se lo aguanta, aguanta hasta una hora para orinar. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Él me comenta que es eso, nada más. Ah, bueno, está bien con eso. La atendemos bien. No te preocupes, que salgan las arenillas. Sí, por eso es que la, digamos, la preocupación de él es de que se ha atendido, digamos, con médicos. Le han dado tratamiento y no le ha funcionado y sigue con ese malestar. No, no te preocupes. Ya vamos a resolverlo. Vamos anotando qué plantas vamos a ocupar. Ocupamos guapilla, chaura común, gorongoro también, clanchichinole, bechú, también lo agregamos y capitaneja anaranjada. Bien, fue lo siguiente, guapilla, chaura común, gorongoro, clanchichinole, bechú, capitaneja anaranjada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Eso se toma como agua de uso. Ahora vamos a buscar los suplementos apropiados para él. Utilizamos lo siguiente, utilizamos chía. Sí, chía, correcto. Utilizamos astrágalo, utilizamos sabal y otra más. Azíbar. Fue lo siguiente, chía, astrágalo, sabal, azíbar. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Siempre es un placer. Me despido con una frase de Paul Simon. No tengo nada que hacer hoy más que sonreír. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. ¡Gracias!